La situación del diputado Fernando Carrillo, al cabo del presidente, levanten la mano. Los que están en contra, los que se abstienen, resultó la elección, señor secretario. Seis votos a favor, señor presidente, cero votos en contra, cero votos. Ha sido el honorable diputado Fernando Carrillo como presidente. Declaro abierto el periodo de postulaciones para el cargo de vicepresidente de la comisión de credenciales. Le permito postular a la diputada Ana Martínez Gómez para el cargo de vicepresidenta de la comisión. Gracias. ¿Alguna otra postulación? Sin más intervenciones, declaro cerrado el periodo de postulaciones. Los que estén a favor de la postulación de la diputada Ana Martínez Gómez, al cargo de vicepresidenta, levanten la mano. Los que están en contra, los que se abstienen, resultó la elección, señor secretario. Seis votos a favor, cero votos en contra, cero abstención. Ha sido electo, electa la honorable diputada Ana Martínez Gómez como vicepresidenta de esta comisión de credenciales. Declaro abierto el periodo de postulaciones para el cargo de secretario de la comisión de credenciales. Ofrezco la palabra. Honorable diputado Rubén de León, tiene la palabra. Buenas noches, colega diputada y diputados. Permítame, en esta oportunidad, presentar ante esta comisión la postulación del diputado Elías Castillo González, para que ocupe la posición del secretario en esta importante comisión de la Asamblea Nacional. Gracias, honorable. Alguien más que quieras, se usó la palabra para postular. Sin más intervenciones, el cargo será el periodo de postulaciones. Los que estén a favor de la población del diputado Elías Castillo, el cargo secretario, levanten la mano. Gracias.